Siguiente noticia Por fin muchachos, la liga de expansión está lista Una liga limpia, sana, con derechos globales, colores y cosas bonitas ¡Ja! Por supuesto que no muchachos, puro cuento chino Y es que el tío Higuera llegó con todo a la liga de expansión Presumiendo su Atlético Morelia, que es el Zacatepec Purépecha esencialmente De entrada eso, se robó toda la historia de los cañeros, pero bueno Ahora anda como gallinita muy orgullosa presumiendo su nuevo equipo Y como a Higuera le gusta hablar mucho, ya también dijo que tiene los derechos de televisión de su equipo Vendidos a TUDN Según el tío Higuera, no sabe cómo funciona eso de los derechos globales Y lo va a ver con la liga, pero pues todos le hacen los mandados Porque él ya vendió los derechos y pase lo que pase TUDN va a transmitir al nuevo Atlético Morelia Así que nada de derechos globales como andaba presumiendo Bonilla También según él, los derechos del nombre no se los regalaron como TV Azteca presumía Dijo que tuvo que pagarlos para crear al Zacatepec Purépecha Está tan contentote de volver a hacer sus tranzas en el fútbol mexicano muchachos Que hasta ya se aventó una comida y presumió su regreso Y a más tardar en un mes dice que ya tendrán definido el plantel Mientras que la próxima semana definirán los uniformes, las fechas y los horarios de partido en condición de local Estos últimos obviamente los va a elegir TUDN como más convenga a eso del rating Así que como la ven muchachos, más de lo mismo Nada más con nuevo nombre para que no haya ascenso Pero todo el show de los directivos este verano fue eso Puro show Ahí siguen los cuates haciendo lo que quieren en la liga de expansión ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.